Vamos con algo que no es nuevo en Colombia porque desde el sitio donde se origina esta información ya se hablaba hace 3, 4 décadas del tema. No sé si usted se acuerde, yo sí me acuerdo, veía calcomanías incluso, de una cosa que le decían Antioquia Federal. Antioquia Federal, pues no era más que el deseo del pueblo paisa antioqueño, de independizarse en política, administrativa, económicamente del centro de Colombia. Eso era, digamos, una intención allí, un sueño de los paisas en razón a que los paisas, para que esto nadie es un secreto, pues son clave en el motor económico y el desarrollo de este país. En Antioquia se concentra buena parte de la industria colombiana en muchos sectores, muchísimos sectores, el automotriz, el textil, también el sector de la agricultura, la galadería, en fin. Y los paisas decían, nosotros no tenemos por qué pertenecer a los rolos, a los fríos bogotanos que manejan económicamente la economía como se les antoja, que todo hay que pedirles permiso, hay que ir a planeación, hay que ir a hacer filas a los ministerios, en fin. Pero bueno, eso era un asunto que se manejaba políticamente hace 40 años, más o menos, hace muchos años, Antioquia Federal, recuerdo las afiches, las calcomanías verdes en los vehículos, cuando uno iba a Medellín. Y eso, pues ahora vuelve y coge otra vez, se puso de moda a raíz de la reunión que convocó la Federación Nacional de Departamentos en Antioquia, justamente en Río Negro, Antioquia, Rubén Darío, en Río Negro. Bueno, pues los gobernadores están inconformes con el presidente Gustavo Petro, en esa convención lo manifestaron, lo dejaron clarito, porque dicen que el presidente Petro ha hecho oídos sordos y vistas ciegas de las regiones, que le dicen y le cuentan y le hablan y le mandan mensajes, pero el hombre se le va todo, es en peleas intestinas, pelea con los presidentes de los partidos, pelea con el Congreso, pelea con los líderes de otros países, pelea con él mismo, con su propia sombra o con su propia imagen cuando se para frente a un espejo. Bien, entonces allí en la Convención de Río Negro 2023, que se llama Colombia Federal, Colombia Unida, Colombia Federal, Colombia Unida, este es el nombre del documento de la convención que han firmado cerca de veintitantos gobernadores del país, allí está Salomón Zanabria, eso fue ayer, ¿no? Sí, pero ayer y hoy es la segunda jornada. Sí, pero ya una jornada de resúmenes y de declaratorias, ¿no? Y entonces ayer Río Negro, Antioquia, el evento que se lidera por la Federación Nacional, repito, pues ellos hicieron un documento, han firmado un documento donde le rinden de paso homenaje a la Constitución de Estados Unidos de Colombia, usted recuerda que la historia nos cuenta que hace 160 años Colombia era un país federado, igual que los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, hace 160 años Colombia era un país federado, federativo, un país gigantesco de muchas regiones, como lo sigue siendo, aunque hemos perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ahora estos gobernadores desde Antioquia piden y están trazando las líneas gruesas, gordas, en un documento que tiene esas bases programáticas, para, dicen ellos, lograr una autonomía territorial en un país federado. Según los gobernadores, así se lograría la independencia y la libertad administrativa, y con ello la paz y el progreso que tanto anhelamos. Aníbal Gaviria Correa, que es el gobernador local, el que juega de local, el paisa, pues él ha dicho que en estos nueve meses el presidente Petro les ha hecho conejo desde el punto de vista de escucharlos, de sentarse a conversar con ellos, porque hay mil, mil problemas, pues es obvio que en Casanare nada más, pero el presidente no los oye, no los ve, no los escucha. Y este documento Rubén Darío se resume en 10 puntos, que no los vamos a nombrar aquí, es contándoles el cuento muy por encima, que proponen un modelo federalista, para repensar el modelo y la organización territorial, político-administrativa del país, como la de Colombia federal. Estados Unidos es un ejemplo de cómo se puede avanzar.